Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los ochentas y los noventas. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad, en nombre de la justicia social, de la soberanía, de los pobres, por cualquier razón. Pero políticamente es una regresión a un país que pensábamos superado. La transformación pacífica del país. De Latino, sí, está donde debe de estar, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Todo esto con su análisis, con su crítica y todo lo demás por estas pasadas elecciones de el 2 de junio, el domingo pasado. De nuevo una oposición testimonial que no va a poder volver a ser competitiva en mucho tiempo. Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los ochentas y los noventas. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad, en nombre de la justicia social, de la soberanía, de los pobres, por cualquier razón. Pero políticamente es una regresión a un país que pensábamos superado. Y con voluntad popular y con legitimidad detrás, creo que Claudia va a gobernar como se le dé su regalada gana. Se volvieron a poner las cadenas que les quitamos, que les quité, dice Dennis Dresser en este análisis en latinos, mis estimados pregoneros, ahí está. Vean dónde debería estar Dennis Dresser, debería estar junto a Miguel Hidalgo, junto a todos los héroes que nos han dado patria en nuestro país. Ash, si no votan como yo quiero, no les vuelvo a quitar las cadenas. Ahí está, mis estimados amigas y amigos. Y la burla al día de hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estas palabras de Dennis Dresser. Ahora Dresser es José Fortís de Domínguez II. A este nivel piensan que el pueblo es masoquista, quiere ser esclavo, no sabe, es tonto. Mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que falta para este 2024, seis años más y van rumbo al basurero de la historia. La señora Dresser, ¿por qué no lo pones? Estoy hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política del ITAM. De la universidad que era la más famosa durante el periodo neoliberal. De ahí salían todos los funcionarios de Hacienda. Y tienen un área de asuntos políticos. La coordinadora del área, porque es doctora, graduada seguramente, en una empresa, en una universidad del extranjero. Ya había dicho, cuando triunfa la maestra Delfina, dice que había ganado una malolienta. Está hablando de doctora en ciencia política, que también las universidades tienen que hacer una revisión. O sea, los intelectuales que están en los centros de estudios académicos, sobre realmente sus aportaciones a lo educativo, a lo cultural, a la sociedad. Pero, a ver, ayer creo que fue esto. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas... Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. José Fortis de Domínguez II. No, pero a este nivel, el pueblo es masoquista, el pueblo quiere ser esclavo, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere en el país y en todo el mundo, para tener una auténtica democracia, con libertades. Eso es lo que yo puedo comentarte. Pero hay que esperar, porque van a salir muchas cosas. Solo hacer un llamado a todos los mexicanos a seguirnos comportando con responsabilidad y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y estar tranquilos, nada más pendientes, porque empiezan a contar los votos. Que se cuenten todos los votos, que sean necesarios. Que participen todos en paz. El que usa la violencia no es demócrata. No entiende nada, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador los exhibe. Y están siendo la burla a nivel nacional e internacional este tipo de personajes como Dennis Dreser. Reflexiones sobre la elección. El electorado mayoritario se volcó a favor de la continuidad y eso hay que reconocerlo, entenderlo. Pues ni una ni otra, mis estimados peroneros, no entienden, no reconocen absolutamente nada. Hacen como que lo entienden, pero bueno, siempre se hablen con su clasismo, con su racismo, con su intolerancia. No hubo fraude, pero sí hay un intento de partido morena por obtener sobrerepresentación en el Congreso. Eso, pues falta verlo, mis estimados peroneros, ya con los conteos ya totalmente oficiales que empezó el INE el día de hoy. Fue una elección democrática, pero manchada por la intervención del presidente López Obrador, quien violó repetidamente la legislación electoral y por la violencia que tocó a todos los partidos. La oposición perdió también por su asociación en el pasado la incapacidad de reconocer errores y la amarrullería de sus cúpulas partidistas incapaces de hacer un asomo de autocrítica. Las expresiones racistas clasistas durante la campaña y al día de hoy reflejan la cara oscura del país. Pues bueno, ya no vale la pena ni siquiera leerlo, todas las supuestas reflexiones de Dennis Reiser. Si todo lo vimos, mis estimados peroneros, en este video del que se empezó a viralizar desde el día de ayer, mis estimados amigas y amigos, lo siento por mis compatriotas, se volvieron a poder a poner las cadenas que ya les habíamos quitado, mencionó la politóloga y feminista o feiminista. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.